¡Hey! ¿Cómo andan? Soy yo, su amigo Richard. Bienvenidos a un nuevo video del canal. Bueno, lo prometido es deuda. Vamos con un top 10 con las 10 mejores series de Netflix. Así que, ¡corre intro! Antes de entrar al video, quiero dejarle un saludo a las pibas y pides atento. Esta página en el Facebook, que los invito a que lo visiten, porque es una página muy piola, tiene toda la onda. Yo ya he ido a compartir noches de rock con estos chicos y chicas, así que la verdad que toda la onda. Un saludo para Nico, para Guille, que son los administradores de la página. Así que, loco, bueno, espero los cruzar de nuevo, porque enfocadísimo, tiene mucho rock and roll. Bueno, entrando directamente para el video, acordate, si te gustó, dale un pulgón para arriba. Dale al botón de suscribirte, que te lo dejo acá abajo a la derecha, ¿viste? Ese botoncito ahí a la derecha. Ahí, ahí. Ese, dale ahí y suscribirte al canal si no te perdés nada, loco. Bueno, en esta guía encontrarás las mejores series en Netflix y las mejores series que no te podés perder. Sabemos lo difícil que resulta elegir cuando un catálogo es tan amplio como el de Netflix. Pero bueno, lo hemos intentado y espero que les guste. Así que vamos para el puesto número 10. Bueno, y en el puesto 10 desembarcamos en House of Car. Esta serie tiene como protagonista Francis Underwood, congresista, demócrata de Carolina del Sur y líder de la minoría, quien elabora un plan a espalda del presidente para así poder ganar para sí mismo, para sus bolsillos. Bueno, se convirtió en una de las favoritas de los usuarios, obvio mío también, de Netflix por su trama, en el que también destaca el papel de Claire, la esposa de Frank. En la historia, ella dirige una ONG y muestra una conducta similar a la de su esposa, así que es como que se tuviera todo entongado. Acuérdate, House of Car, ¿eh? Bueno, y esto para el puesto 9 tenemos a The Crow. Creada por Peter Morgan y producida por Netflix, The Crow es una serie biográfica que se centra en la vida de la reina Isabel II de Inglaterra. Durante sus dos temporadas, esta serie muestra el papel que ha desempeñado en la historia mundial este personaje, su vida personal y los efectos que padece la sociedad por la posguerra. Acordate, The Crow, ¿eh? Bueno, yendo para el punto 8 tenemos a Peaky Blender. Esta serie británica sobre mafiosos también se ha convertido en una de las más vistas de Netflix, producida por la BBC. El contexto de Peaky Blender es de los años 20, después de la Primera Guerra Mundial. Así que acordate, es Peaky Blender. Si vos sos de esos, de los míos, que sos, que vete una vez series muy rebocadas, Dark es la tuya. Bueno, Dark, una de las series pero más vistas en Netflix, su género es de ciencia ficción y cuenta como cada 33 años acontece una maldición en un pueblo de Alemania, pues desaparecen niños, jóvenes, adultos y ancianos. Ese año se estrenó su segunda temporada, así que, ¿qué más queda, loco, a verla? Puesto número 7. Bueno, y al puesto 7 me topé con ánimo la bruna sorpresa, Sacred Game. Bueno, esta es la primera serie original de Netflix grabada en la India. Basada en el libro del mismo nombre, Gide entorno a un policía de Bombay, Saif Ail Khan, que tendrá que investigar el asesinato de una persona. Bueno, esta serie se estrenó el 6 de julio del 2018 en todos los países, así que mírenla, chicos, ¿eh? Y subiendo al puesto 5, esta va para vos, Nico Gaudiano, de pibes atentos. Bueno, la maldición de Hill House, loco. Una familia compuesta por 5 hijos y una madre sufre los efectos negativos de haber vivido en una casa embrujada. Inspirada en una novela de Shirley Jackson, la maldición de Hill House, se convirtió en una de las series, pero más vistas en Netflix en el año pasado por el terror que generó en sus espectadores. Así que, Nico, acá tenés esta que terminará, la maldición de Hill House. Y yendo al puesto 4, no hay un top 10 de series sin la casa de papel. Bueno, un asalto contra la fábrica nacional de moneda y timbre es planeado durante varios días por un hombre muy misterioso llamado como El Profesor. Bueno, él recluta a un equipo de 8 personas con ciertas habilidades que no tienen nada que perder, con nombres de ciudades de Europa. Es una cosa de locos. La casa de papel, queridos amigos, para mí la 1 estuvo buenísima, la 2 ahí y la 3 ya está de más. Pero bueno, no hay nada más mágico que el dinero, así que bueno chicos, bueno, la casa de papel, ¿eh? Y subiendo al podio en el puesto 3 tenemos a Better Call Saul. Los fanáticos de la serie Breaking Bad de Bill Gilligan estarán otra vez en Nuevo México, pero viendo esta vez las aventuras del entonces llamado Jimmy McKeel, que después cambió su nombre por Saul Goodman. La serie toma lugar 6 años antes de los eventos mostrados en Breaking Bad y muestra los inicios de este abogado, quien parece atraer permanentemente la mala suerte y una incapacidad para no caer en negocios sucios. La verdad, una delicia esta serie chicos. Better Call Saul, se las recomiendo. Y ya queda poquito, queda poquito amigos, desde el punto 2 tenemos a Black Mirror. A ver, a ver si entendemos. Cada episodio de Black Mirror cuenta una historia individual. Es usualmente comparada con Twilight Zone, la zona desconocida. Y así como sucede en las series clásicas, ustedes se quedarán pero pasmados frente al televisión y preguntándose ¿Qué es lo que acaban de ver? Bueno, la verdad que la estética es muy bella y sublime y no da una sola pista a los televidentes ya que toma giros inesperados en cada episodio. La verdad, impresionante lo que es esta serie, lo que se los recomiendo. Tiene una película también de Netflix que se llama Bandernatch, que es en media interactiva. Se las recomiendo también. Véanla chicos que está muy buena. Bueno, antes de pasar a puesto 1 quiero dar unas menciones honoríficas. Tenemos Vikingos, que es una serie que no la terminé de ver porque me colgué en otras cosas. Odyssey, The New Black, también creo que si no me equivoco en la última temporada. También tenemos The India, que se llama Daughter of Destiny. Bueno, tenemos mucha cantidad de buenas series amigos, pero nada supera, nada supera al puesto 1. Tenemos Breaking Bad, queridos amigos. Bueno, Walter White, interpretado por Brian Crashton, es un profesor de química en una escuela secundaria que fue diagnosticado con cáncer. Bueno, y para asegurar el futuro de su familia antes de morir, Walter dice, voy a hacer uso de mis conocimientos en química para cocinar y vender metanfetamina azul. De primera calidad, obvio. Bueno, y se busca un socio muy particular, uno de sus antiguos estudiantes, quien es otro que Jesse Pickman, interpretado por Aaron Paul. Bueno, la serie toca también el tema de las consecuencias morales y familiares. La serie, pero es tan adictiva, con manafetamina y cocina a Walter White. Chicos, la verdad es una serie que no tiene desperdicio de principio a fin. Es perfecta con momentos épicos impresionantes. Impresionantes. Bueno, terminamos. Llegamos al primer puesto, amigos. Espero que les haya gustado. A mí, la verdad, estuve agarrado de principio a fin. Si te gustó, dale me gusta, suscribite, así todo, loco, mandalo por whatsapp, por compartirlo, comentalo, pedile lo que vos quieras, loco, que recibe, loco. Y gracias a todos por la interacción en los comentarios. Comentar, comentar, comentarme, comentarme. Así que, bueno, acuérdense, bueno, les dejo las gracias a los chicos de Pibes y Pibes Atentas. Así que, bueno, y a todos los que comentan, acá les dejo este video y este video, y nos vemos. ¡Gracias!